En la primera temporada, Madeline Stidwell reveló que tenía un hijo pequeño llamado Teddy Stidwell. Madeline, mientras tenía sus momentos privados, amamantaba a su hijo, o en ocasiones preparaba biberones con cantidades de su leche y guardarlos para cuando Teddy lo necesitase. En ocasiones, Homelander, al ver al bebé, le provocaba celos, ya que él quería que Stidwell, al verla como una figura materna que siempre le faltó, Homelander quería que le dieran el mismo cariño que el bebé, ya que el Super posee un complejo de Oedipo que hace que se ponga a la defensiva con todo aquel, sea niño u hombre, que reciba cariño por parte de Stidwell, provocando celos en Homelander, incluso cuando Stidwell llevó a la guardería en su día libre al pequeño Teddy. Homelander llegó a reclamarle que Madeline pasaba más tiempo con ese bebé que con él, y que Madeline solo quería a Homelander cuando ella lo necesitaba cuando se trataba de negocios. Con la compañía. Y en parte era cierto. Tiempo después, Billy Butcher elaboró y puso en marcha un plan para secuestrar a Madeline, esto con el objetivo de herir los sentimientos de Homelander como venganza, cuando el Super le quitó la esposa al carnicero. Cuando ya todo estaba hecho, Billy puso explosivos en el cuerpo de Madeline, y citó a Homelander al lugar. Homelander, luego de ver lo diabólico que Butcher podría llegar a ser cuando se meten con su vida o la de sus seres queridos. Esto sorprende a Homelander, quien este último mantiene una conversación con Madeline, pidiéndole a Billy que esperase unos momentos. Homelander se acercó a la mujer y le dijo que tanto Stidwell como el Dr. Vogelbaum tenían las mismas versiones sobre la verdad, solo con una pequeña diferencia que él se dio cuenta. Esta verdad era el paradero de Becca Butcher, en donde estaba realmente. Es por eso que Homelander regresó con Vogelbaum y le exprimió la verdad, quizás rompiéndole las piernas. Y luego, al regresar con Stidwell, se dio cuenta de que le mintieron. Homelander se le acercó a Madeline, diciéndole en voz baja, pero que se logra escuchar. El Super le dijo que sabía que Becca estaba viva y tenía un bebé, hijo de Homelander, este era Ryan. Stidwell, sin opciones, reveló la verdad y le pidió a Homelander que llevara al bebé, que lo pusiera a salvo. Homelander, al escuchar la verdad de que Madeline le dijo que también tenía miedo del Super, este la mata en frente de Butcher con sus rayos ópticos de calor. Homelander, al preguntarle a Butcher cuál era el plan para lastimarlo, Billy, sin pensarlo, detonó los explosivos, haciendo estallar la casa por completo. Aquí podemos darnos cuenta de algo importante, de lo increíblemente veloz y rápido que es Homelander, ya que éste no solo logró salvar a Billy Butcher, sino también al bebé de Madeline, Teddy. Luego de hacer esta explicación detallada sobre los orígenes de Teddy, para tener algo más de contexto, hay que responder la pregunta, ¿dónde fue Teddy Stidwell? ¿Está vivo? Pues Homelander puso al niño en un orfanato. Según los productores, en la tercera temporada se pudo ver a Teddy Stidwell, cuando Huey Campbell fue a investigar el pasado de Victoria Newman en el Instituto Red River, un centro de adopción para niños con superpoderes. Mientras Huey estaba allí, Teddy apareció repentinamente teletransportándose al lado de Huey, donde Teddy señalaba una transmisión de televisión del propio Huey junto a Starlight, hasta que una cuidadora se llevó a Teddy y sospechó de Huey, hasta que este último logró zafar por una mentira, diciéndole que estaba allí para adoptar un niño, ya que era Stidwell. Esta fue la única y última vez que se vio a Teddy Stidwell, hijo de Madeline, quien en algún momento de su vida recibió al compuesto B, así como a otros niños, lo que le otorgó superpoderes como la teletransportación, tal cual podía ser Huey cuando se inyectó el B-24, con la diferencia de que Teddy podía transportarse con todo y su ropa, mientras que Huey no. La mayoría de fanáticos teorizaron que Teddy podría ser hijo de Homelander, pero no, ya que de lo contrario el niño hubiera heredado los poderes del patriota debido a sus genes dominantes sobre el humano, tal cual como sucedió con Ryan. Teddy probablemente fue adoptado o Madeline lo tuvo por inseminación artificial, y en algún punto se le suministró compuesto B al niño. Y aquí llegó al fin la historia de Teddy Stidwell, hijo de Madeline, y sobre qué pasó con él en The Voice.